Buenas noches amigos, yo soy Arturo Medrano Espero que sigan disfrutando mi contenido Aquí les presento a mi amigo Carlos Mata de Ciudad Victoria El amigo de la raza Chubi Que le acaban de meter la chaira Los tigres Y bueno, este... Muchos saludos a Max Si algo güey, no quieran hacer nada Apoyen el canal de mi amigo, suscríbanse, denle like Y sigan disfrutando su contenido Vale, gracias